En cara al colchonero Varda, Turán levanta la vista, la jugó en corto para Diego, Diego triangula con Adrián, el centro al medio, Falcao, ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Atlético de Madrid lo hizo Radamel Falcao García Zárate! ¡El San Mario en 55! ¡Pone la historia 1-1! ¡Gol! 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 Diego, ¿preparando el partido? Sí, estamos preparando el partido, ya está armando la planilla con la formación, tenemos confirmada la del Atlético, pero no sabemos del Real Madrid, pero a colmo acabamos de leer que parece que Marcelo no bajó del ómnibus, así que nada, sorprende. Es la mejor liga del mundo, creo que es la mejor futbolista del mundo, y no solo los dos equipos, Real Madrid y Barcelona, para mí la Liga es tan llena de otros equipos que siempre dan 100% y juegan un buen fútbol, y solo encuentran ese tipo de fútbol en la Liga. Bueno Eduardo, voy a que utilizas la Guilla Marca. Hombre, es fundamental para la preparación de los partidos porque tiene información de todo tipo. Nos diferencia en Gol TV, es que somos un canal bilingüe, salimos en español y en inglés. ¿Y qué audiencia podéis tener para un partido como este? En español se calcula a un millón de personas y en inglés un millón y medio. Aquí se hace el español, y de este otro lado aquí, hacemos el inglés. ¿Hay algún español trabajando en Gol TV? ¡No me jodas! Eres español, ¿no? Sí. ¿Y qué haces por aquí? Pues nada, trabajo aquí desde hace como un año. En el programa de la Liga Española, somos la Liga 360 con Diego, que es el chico que está comenzando. ¿Estás nervioso en el partido? Sí, porque está jugando el glorioso Atlético de Madrid, el equipo más grande de España. Y... jugamos contra el Madrid. El derbi. Llevamos mucho tiempo sin ganar, pero esta vez es el día. Llevamos mucho tiempo sin ganar. ¡No! Un saludo libre. Si no lo viste, no quieres entrar en la mitad para el re-play. El jugador de set para abrir a Atlético de Madrid. La defensa como la defensa. Lo va a ejecutar, Felipe Luis. Si la cedieron a Cristiano, le pega de derecho al golazo. ¡Gol! 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 Real Madrid lo hizo, ¿cuándo? No. Cristiano Ronaldo. En 68 minutos... Gana el Real Madrid 2-1. Y es el Ronaldo Show, Cristiano Ronaldo, genio y figura. ¡Gol! 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 De Real Madrid lo hizo Callejón Recontra game over Lo pasó para el cuarto y para decirle al Barcelona Que son cuatro los puntos que los separan uno y otro Te noto triste, Piero Te noto triste Vamos a decir que el Madrid ha ganado bien Y no vamos a estar en la culpa los árbitros Como hacen otros cuando no ganan, ¿verdad? Entonces, simplemente, ya está El día que tengamos 92 millones de euros Para pagarle a un jugador Bueno, ya estamos buscando excusas No, pero es un mejor equipo, es más potente No se trata de euros, se trata de corazón, de garra, de fibra Sí, pero si la garra la tenemos La garra la tenemos, pero ¿qué? Creo que tienes bien decorado tu espacio de trabajo, ¿eh? La mitad más uno, ¿crees que sí? Hay mucha gente que no, pero bueno Es lo que hay Soy rojiblanco de corazón de doloroso Es como juega el fútbol de Atleti Te notas quién es el primer equipo de Madrid Aquí la mayoría de la gente le da un poco de jugar a la Liga de Juan de la Fuerza Y pensando del Madrid o del Barça Y no se dan cuenta que los equipos de verdad Son equipos como el Atleti, ¿no? Que son puro corazón La verdad, está muy lindo todo el partido, ¿viste? Veo que se están sacando chispas y todo Pero la verdad No me interesa tanto Yo estoy más para el lado del Atleti Bilbao Es porque yo soy de esa parte Mis familiares son de por ahí Así que yo soy del Atleti Bilbao hasta las pilotas ¿Cómo irían ustedes?